Buenas tardes. 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 jurídica y de servicios legales del gobierno del Distrito Federal. Sobra decir que la doctora es una experta nacional e internacional en temas de equidad de género, técnica legislativa, globalización, democracia, grupos indígenas y derecho alternativo. Además, la doctora es columnista en Universal y agradecemos mucho su presencia, como siempre, y sus aportaciones. Muchas gracias. Por otro lado, la maestra Polina Rivera Chávez, que vemos en pantalla, es profesora actualmente del Departamento de Estudios Internacionales en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Es licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y maestra en Teoría de Relaciones Internacionales por la London School of Economics and Political Science. Fue directora del Centro de Investigación Internacional aquí en el Instituto y se especializa en procesos de paz y solución de conflictos. Bienvenida. Por otra parte, Naui Ketzali Pérez Mañón, es estudiante, próxima a egresar de la licenciatura en Ciencia Política por la Universidad de Guanajuato. Ella es ganadora del primer concurso de ensayo sobre política exterior feminista, que fue convocado por la Secretaría. Es interesada en feminismos, estudios de género, política exterior y la escritura. Y tiene experiencia profesional en la enseñanza de inglés a niñas y niños. Ha sido nombrada como consejera electoral distrital en el pasado proceso electoral. También muy bienvenida, Naui. Perfecto. Muchas gracias. Después de la presentación de nuestros ponentes, solamente quisiera decirles que como idea introductoria que esta REMPE, como mencionábamos, esta revista de política exterior es una reflexión. Contiene reflexiones sobre lo que implica llevar a cabo una política exterior feminista y buscar abonar al debate y a la reflexión y al análisis académico sobre los feminismos en el mundo contemporáneo. Es importante decir que esta revista, además, pues bueno, presenta lo que son las teorías feministas en relaciones internacionales. También tiene aspectos sobre las demandas de seguridad y la importancia de pasar de los discursos a la acción. Habla sobre los cambios de paradigmas diplomáticos y habla sobre la importancia de la traducción de estas políticas en políticas públicas. Lo podrán revisar, como ya lo mencionamos. Hoy nos vamos a enfocar en los artículos de nuestras tres autoras. En este sentido, les pediríamos exponer brevemente su percepción sobre los feminismos en relaciones internacionales y hablarnos un poco de su artículo. Al final tendremos una sección de preguntas que les invitamos a hacer en el Facebook Live para al final planteárselas y generar un diálogo más, pues más fluido. Doctora, sin más, podríamos pasar a hablar sobre la seguridad, el artículo sobre seguridad que se encuentra en la revista de política exterior y por qué es que es importante tener nuevos paradigmas en materia de traducción de las demandas de seguridad en la política exterior desde una perspectiva del feminismo. Entonces, sin más, pasaríamos con usted a hablar sobre este análisis. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco la invitación. Un saludo para Alejandro Alday. Qué bueno también que la cancillería sigue en estos temas tan importantes y que la revista tenga así el nombre de feminismos en el título me parece muy relevante. Me parece también que quiero saludar a mis queridas colegas. Me da muchísimo gusto que cada vez más personas muy jóvenes se van interesando en estos temas. Y sí, a mí me tocó efectivamente escribir sobre relación entre el tema de seguridad, la política exterior feminista y qué está pasando en el mundo, tanto a partir de la CEDAW como de Belém do Pará. Y de, obviamente, de los objetivos del milenio, de la Agenda 2030, de cómo está y qué estamos haciendo. Quisiera yo irme un poquito más lejos para llegar a donde estamos ahora. La Agenda de los Derechos de las Mujeres no estuvo siempre en el ámbito internacional. La Agenda fue llegando paulatinamente y en las últimas investigaciones que he hecho he encontrado que el movimiento sufragista obviamente venía del feminismo europeo y el feminismo dio pie al sufragismo que en la guerra dio pie al pacifismo que desembocó en el multilateralismo. Esta liga es muy importante porque va a tener que ver con todo lo que pasó después en el siglo XX. No podemos pensar los movimientos aislados, las sufragistas luchando en un carril, las pacifistas en otro y las primeras reuniones multilaterales. Ahora, ¿cuáles fueron los primeros problemas que se pusieron en la agenda multilateral? Uno pensaría, bueno, una pensaría que son temas de derecho público, porque el derecho público siempre ha estado más visible. Y si vemos a partir de la Constitución de la Sociedad de Naciones, lo primero que se colocó fueron temas de derecho privado, fueron temas del Estatuto de la Mujer, lo que tenía que ver con temas del matrimonio. Es más, recientemente he encontrado que hubo protestas en Viena, en París y en Berlín donde se quemaron códigos de Napoleón, donde se quemaron códigos civiles con mujeres molestas por esa desigualdad que había en los códigos respecto de los permisos para contratar y toda la disminución que traía. Estos temas han quedado fuera, no se cuentan en la historia. Entonces, el derecho privado, que siempre está como en otro mundo, más allá del constitucional, del administrativo, tuvo un desarrollo inicial en el ámbito internacional muy importante. Paralelamente van los derechos laborales y allí sí eso ha tenido mucho foco de atención, cómo fue el tema de ir ganando espacios en lo laboral, cómo se fue ganando el sufragio, cómo fue entrando la mujer en todos los ámbitos laborales y educativos y desafortunadamente llegamos al siglo 21 con otra agenda. Una agenda que pareciera que ya logró todos los otros derechos de los que hablé, cómo lograr consolidarlos. No es así del todo, porque en muchos países todavía hay discriminación en temas de educación, porque en otros países las cuestiones básicas no están resueltas, pero vayámonos a la Latinoamérica de hoy, que es a donde se centra mi artículo. El tema hoy de derechos de las mujeres desafortunadamente está ligado a la violencia y a la falta de seguridad. Desafortunadamente hoy lo que se ve en las calles, lo que se grita en las marchas, lo que se dice públicamente es el ni una más o ni una menos como lo quieran enfocar y es una lucha contra la violencia feminicida y es un intento de decir cómo vamos a parar esta espiral de violencia. Entonces la pregunta es, ¿existen los instrumentos internacionales idóneos para eso? ¿De qué manera hoy esos instrumentos internacionales están escuchando y trayendo lo que las víctimas dicen, lo que las madres que buscan en las entrañas de la tierra, los desaparecidos, lo que las mujeres que están en esta angustia de no ver regresar a sus seres queridos, qué está pasando? Y entonces la conclusión es que cuando nace CEDAO en 1979, hay que recordar que CEDAO nace en el contexto del Congreso Mundial que hubo en México en el 75, en ese momento no estaba el tema tan fuerte de violencia contra las mujeres. Si ven la estructura de CEDAO está orientada más hacia los otros derechos, a pensar en la salud, a pensar en la educación, a pensar en la mujer rural, pero hoy cómo cruzan las interseccionalidades y cómo este tema de la seguridad de pronto se volvió el número uno. Si hoy se quiere saber cuál es la demanda feminista, estamos en temas urgentes de seguridad. Entonces, CEDAO no nace con ese objetivo, pero Belém do Pará sí. Y en la historia del derecho internacional, América Latina varias veces se adelantó al mundo en instrumentos regionales más avanzados. Y el caso de Belém do Pará es una muestra de que ya se tenía claro que debíamos tener previsiones para combatir todos los tipos de violencia y llamarlas por su nombre. No sólo la violencia física, la violencia psicológica, la violencia patrimonial. Recientemente estamos hablando de la violencia digital. México es vanguardia en cuanto a la ley Olimpia. Estamos hablando de violencia política contra las mujeres, pero el tema de la violencia está siendo como la constante. Ahora, ¿de qué sirve el instrumento internacional CEDAO o el instrumento regional Belém do Pará en relación a la lucha por la seguridad? De entrada, el puro hecho que los países del mundo tengan que ir a Ginebra a rendir informes de los avances en materia de seguridad, en materia de acceso a la justicia, ya es algo muy relevante. Porque saber cómo vamos es algo que en los últimos instrumentos suscritos por México está. Medir el tema, tener estadísticas, saber en dónde se están dando las peores condiciones de inseguridad para las mujeres. Saber si los instrumentos nacionales están funcionando, ver si otros instrumentos de otros países podrían traerse y dar mejores resultados. En el caso concreto, la medición, el saber si estamos avanzando, vamos para atrás, es muy importante. Y en el artículo coloco pues esta variable fundamental que va a ser la pandemia. Porque desafortunadamente, si algo se mostró en esta época de pandemia, fue que la violencia familiar, que la violencia doméstica, que la violencia en espacios públicos, no sólo se exacerbó, y no sólo se exacerbó en México y en América Latina, sino que aún fue un fenómeno mundial. Y tal vez la diferencia es en qué respuesta encuentran las mujeres escandinavas cuando hacen una llamada de auxilio y qué respuestas se encuentran en nuestra región. Pero no es que la violencia no exista, la violencia está ahí. Parece que este esquema patriarcal se reproduce independientemente de si estamos hablando de América, de América Latina, o de Europa, o de Asia, o de Asia. Estamos con condiciones muy particulares en ciertas regiones de África, pero la constante de la violencia doméstica fue claro que durante esta pandemia se hizo todavía más visible. Ahora, tendríamos que ver si aquí tenemos una oportunidad de cambio, que la pandemia nos haga ver cosas que solo las feministas, las teóricas del feminismo, las militantes del feminismo vemos, porque aunque ustedes no lo crean, yo todavía encuentro en foros personas que dicen que exageramos, que exageramos con el tema de la violencia, que exageramos con por qué tanto enojo, cuando en realidad las cifras no solo no disminuyen, sino que constantemente están mostrando que las variaciones no son las deseables. Desde mi punto de vista, lo que tenemos que mostrar en el ámbito de toda América Latina es que tenemos mucho en común con nuestros países hermanos, que estos temas muchas veces están no solo interrelacionados, me refiero a los temas de acceso a la justicia, de búsqueda de seguridad, y el acceso a la justicia es uno de los temas fundamentales que también se está abordando internacionalmente. Y en el caso mexicano y latinoamericano, tenemos que pensar en dos mundos que a veces no se ven y que a veces no se tocan. Que una es la realidad de ciertas mujeres que pueden tener acceso a la justicia, y otra, la realidad de mujeres rurales e indígenas que están mucho, muy lejos de saber hacia dónde podrían dirigirse o qué podrían hacer y que sufren otros tipos de violencia. Cuando vemos el panorama, pareciera de verdad que es desolador, pareciera que no se ve hacia dónde caminar. Y aquí sí repetiríamos algo que las, que la sociedad civil repite con mucha frecuencia. Hay que actuar localmente para hacer los cambios a nivel global. Porque como ven, hay una conexión entre las directrices que se van trazando desde los organismos internacionales y lo que se puede hacer localmente. Y nuestro país encuentra otro problema adicional, que como problema también podría ser nicho de oportunidad, igual que la pandemia. Y me refiero a nuestra composición política de ser una república federal. A mí me tocó ir a Ginebra a ser parte de la representación de México como Poder Judicial. Y muchas veces la pregunta que le hacen al Estado mexicano se respondía con este tema, pero esto es federal, pero esto es local, pero esto es municipal. Y en realidad, a quien están evaluando es a México como país, o se va a evaluar a Argentina como país, independientemente de su federalismo, o a Chile con su centralismo, o dependiendo de las, de las formas de gobierno. Pero cuando digo que las directrices que se trazan a nivel internacional deben acabar siendo una realidad en el ámbito municipal y estatal, les digo que el federalismo lo que ha provocado muchas veces en México es que no existan condiciones idóneas en todos los municipios para tomar las acciones que se dan como directrices desde lo internacional. ¿Por qué? Porque la desigualdad en México también se ve en el ámbito de los municipios. Hay municipios muy prósperos con posibilidades no solo de atender los servicios públicos básicos, sino también poner los ojos en temas de seguridad. Pero hay otros que ni siquiera pueden con lo básico. Y entonces se ven rebasados y se ven imposibilitados para hacer algo. Dentro de las cosas que México ha trabajado con el tema de seguridad están las llamadas alertas de género. No solo es ese mecanismo, pero es uno de tantos mecanismos. ¿Y qué ha pasado con la alerta? Hoy tenemos a más de 20 estados en alerta sin que las condiciones cambien en el mundo real, sin que después de que se declara la alerta vengan todas las condiciones que se tendrían que haber dado de acuerdo a lo que dice la alerta declarada por CONAVIM y que en su momento se va determinando como acciones específicas. El reto entonces está en cómo hacer para que toda la política que se traza internacionalmente acabe siendo realidad hasta en el último de los municipios de México, pensando que hay municipios con serias dificultades y habrá municipios que tengan mayores posibilidades de acceder. Cuando pensamos que esto suena muy difícil, lo que yo les diría es que al menos, al menos tenemos una hoja de ruta y esa hoja de ruta es las que ya está trazada en los mecanismos internacionales y como lo digo en el artículo, ojalá puedan leerlo, está claramente determinado, sobre todo cuando se hizo la propuesta para saber en la agenda 2030 que sigue, dónde están los puntos. Y nada más porque ya se me está terminando el tiempo, les diría, la mayor dificultad para garantizar derechos hoy está en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, porque va a implicar garantías de hacer por parte del Estado y allí estarían muchos de los temas de seguridad. Porque atender a la seguridad no sólo es con policía, atender a la seguridad está ligado, está ligado a temas de salud, está ligado a temas de educación, está ligado a muchos otros derechos que se ven interrelacionados e interconectados. Qué bueno, de verdad, que se dedique un número de la revista, este maravilloso 120, a que reflexionemos sobre estos temas de la liga del feminismo como movimiento, como teoría y como aterrizaje en instrumentos internacionales y nacionales. Les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias. No solo los derechos de la mujer, sino demostraciones públicas demandándolos la correcta, el pleno goce de los derechos de las mujeres en toda América Latina. En este sentido, sería muy importante retomar, para quienes nos estén escuchando y estén interesados en este número de la política exterior, este artículo de la doctora Leticia Bonifaz no es con el que abre la revista. Sin embargo, para efectos de esta presentación, creo que es muy bueno el haber escuchado cómo desde la perspectiva de seguridad y desde las demandas sociales es que podemos empezar a conceptualizar un poco más, a entrar al análisis un poco más teórico, que es con el que nos va ahorita a dar un vistazo Paulina, sobre cómo esta visión de política exterior feminista puede aterrizarse a los casos de América Latina, pero concretamente de México, que ya contamos con una política exterior, siendo el primer país en América Latina en contar con ella. Cómo es que Paulina analiza desde, junto con Melisa Zuleika Cruz, investigadora del Centro de Investigación Internacional, en su artículo analizan cómo es que las políticas decoloniales y postcoloniales se aplican a nuestra política exterior y cómo es que la política decolonial puede ser una fuente importante de análisis para la política exterior feminista, entre otros enfoques teóricos. Entonces, quisiera, Paulina, que retomaras un poco justamente esta parte de las demandas para los países que se están manifestando, los países de América Latina, cómo es que, en el caso de México, con base en el análisis teórico que has realizado, pueden ayudar a conceptualizar las políticas exteriores feministas en nuestra región y concretamente la nuestra en México. Entonces, te doy la palabra sin más. Por favor, adelante, Paulina. Muchas gracias, Saúl. Y bueno, gracias al Instituto Matías Romero por la invitación y también por poder compartir este foro con dos panelistas de lujo. La presentación de la doctora Bonifaz es muy interesante y como tú señalas, Saúl, me sirve mucho para crear un marco desde donde partimos. Yo soy coautora de este artículo con Zuleika Cruz y les quiero platicar un poco cómo partimos, cuál fue nuestro punto de partida y a las conclusiones a las que llegamos. Cuando sale el anuncio de la política exterior feminista y luego la presentación de cuál es la política exterior feminista, las dos nos preguntamos, es una cuestión empírica, hay varios países que ya tienen una, pero cuáles son las implicaciones y cómo podemos conceptualizar y teorizar que es una política exterior feminista. Porque así como hay mucha emoción en torno a este tema, también hay varios y varias detractoras de este concepto. Porque se parte de la idea del Estado como la estructura patriarcal por excelencia, que no solo permite la exclusión de ciertos grupos, sino crea estas categorías que hace a ciertas poblaciones vulnerables y que no pueden acceder a ciertos derechos. Lo que nosotros nos preguntamos es si realmente se puede llevar a cabo una política exterior radical desde la estructura del Estado. Y bueno, tenemos esta conjugación de una visión feminista que nos pareció muy interesante y muy rica para analizar y sobre todo para el caso de México. Porque no solo es el primer país de esta categoría conocida como el sur global en adoptar una política exterior feminista, sino también el primer país no americano. Si hacemos un recorrido muy breve, vemos que hay países como Suecia, como Canadá, como Francia, que tienen esta política exterior y que sin duda influye para la política exterior feminista de México y para sus planteamientos, pero no nos permite explicar las distintas dinámicas que suceden. Entonces nos fuimos a una de las grandes aportaciones latinoamericanas a la teoría de relaciones internacionales y otras disciplinas, que es precisamente el enfoque de colonial. Y es un poco lo que queremos analizar. Lo que decimos es, hay muchos feminismos en el mundo y cada feminismo y cada país ha entendido su política exterior de manera diferente. Nuestro argumento y un breve recorrido que hacemos a la política exterior feminista sueca y canadiense es que tiene un enfoque bastante liberal de la manera en la que entienden al Estado y a su política con representación, con derechos, con recursos económicos, cooperación para el desarrollo, que no están totalmente alineados a los intereses de la política exterior de México. Entonces, es lo que analizamos en este artículo. Y ahora me voy a detener sobre ese punto. Y bueno, al igual que la doctora Bonifaz hace un recorrido sobre las aportaciones de los feminismos al derecho internacional, nosotras lo que nos planteamos al inicio es vamos a ver cómo los feminismos han tenido un impacto importante en la disciplina de relaciones internacionales y en la política exterior, incluso antes de que existiera la primera política exterior feminista. Y lo que nos ha ayudado a entender es que la política exterior no es neutral al género como se cree. Es ciega al género. No le permite sus planteamientos iniciales, no les permite ver el género. Y esto es fundamental de una política exterior feminista. Y por eso es un tema tan relevante y tan rico para el análisis. Lo que vemos es que incluso en la disciplina de relaciones internacionales, en la forma en la que está configurado el Estado y en los esfuerzos multilaterales, todavía existe una visión bastante eurocéntrica. Aunque obviamente estos instrumentos son globales, tienen una visión muy eurocéntrica. La idea misma del Estado-Nación. Entonces, creemos que las herramientas de teoría primero postcolonial hacia una teoría de colonial nos permiten explicar un poco mejor las dinámicas de cómo se podría ver una política desde el sur global, específicamente desde México. Nuestro argumento aquí es que la política exterior feminista de México, y no me voy a detener a analizar cada punto, en la siguiente presentación NAWI nos va a hacer un recuento mucho más detallado de la política exterior feminista de México, pero creemos que tiene el potencial de desmantelar ciertas estructuras de opresión que persisten hasta el día de hoy y lo vemos en varios temas. La doctora Bonifaz ya nos recordó, las demandas de seguridad son una muy importante, hay muchos instrumentos internacionales, instituciones, pero sigue habiendo una violencia impresionante hacia ciertos grupos y eso hay que tomarlo en cuenta. Esta política planteada desde México tiene algún potencial de desmantelar estas estructuras de opresión. ¿Por qué? Y solo me voy a detener en este punto. El planteamiento inicial de la política de México es establecer un conjunto de principios que buscan desde la política exterior orientar acciones gubernamentales para reducir y más importante eliminar diferencias estructurales, brechas y desigualdades de género con el fin de construir una sociedad más justa y próspera que es el objetivo de los feminismos, este concepto de la emancipación. Aquí no hablamos de mujeres, aquí hablamos de género que es muy importante y aquí hablamos de diferencias y brechas estructurales y por eso creemos que hay un potencial muy importante. En el artículo explicamos en qué consiste el enfoque poscolonial y el enfoque de colonial, la propuesta latinoamericana, cuáles son las similitudes, cuáles son las diferencias y cómo se podría ver y el ejemplo que utilizamos porque creo, creemos que es muy ilustrativo es el de los pueblos originarios de México, un tema que además es muy relevante para no solo la política exterior de México, sino para la política nacional. Hay diversos programas que precisamente buscan incluir a estos grupos históricamente marginados y poder atender ciertas demandas bajo sus propios términos y creemos que eso es muy importante. Y entonces, si nosotras y nosotros nos acercamos a ontología y epistemologías, es decir, a formas de entender el mundo y de conocer el mundo distintas, más allá de esta estructura occidental en la que se funde el Estado moderno, podemos tener un verdadero potencial transformador. Y la política exterior feminista lo puede hacer, sobre todo porque vemos una palabra importante que puede ser criticada, pero que es un inicio, que es la idea de la interseccionalidad. Entonces, no es nada más una cuestión de una política exterior basada en opresiones de género, pero en una imbricación de opresiones, donde la raza, donde la cuestión colonial, todavía muy presente en esta región con efectos al día de hoy, están involucrados. Entonces, si nosotros partimos de estos enfoques de coloniales que permiten distintas visiones y partir de puntos de la pluriversidad y no únicamente en absorber a estos grupos dentro de la estructura del Estado, acercarnos a distintas visiones y con base en estas visiones horizontales promover planteamientos distintos, creemos que sí se puede alcanzar un potencial transformador de esta política exterior. Insisto, nosotros no decimos en este artículo que está sucediendo en este momento. Hay muy poco tiempo para analizar, no tiempo en esta presentación, sino temporalmente es una política muy reciente que todavía no tiene logros muy específicos. Lo que sí creemos es que el planteamiento de esta política y desde donde nos está hablando sí tiene un potencial muy importante que debemos aprovechar. Yo dejaría aquí la presentación, solo diría como conclusión que es muy importante para México y para la región si también se quisiera ver de esta manera, pensarnos en nuestro propio contexto. Obviamente la política exterior feminista de México surge del análisis de otras políticas exteriores, de todo el andamiaje institucional global que existe sin duda, pero también tiene un contexto muy específico con un pasado colonial importante con aportaciones de teóricas feministas fundamentales que hay que utilizar y analizar y no solo quedarnos con estos marcos liberales de cómo se entiende la política exterior. Y es lo que tratamos de hacer en este artículo que espero que les guste y bueno, muchísimas gracias por el espacio Saúl y al Instituto Matías Romero y a Zuleika la coautora de este artículo. Muchas gracias a ti Paulina y obviamente a Zuleika que es coautora de este libro, de este artículo en la revista. Creo que aquí antes de pasar con la intervención de Nahuiket Sali creo que es muy importante hemos identificado en dos niveles la interseccionalidad hablando de interseccionalidad no estamos hablando únicamente en el sentido en el que lo acabas de mencionar tú Paulina en cuanto a interseccionalidad en la política exterior es decir que una política exterior abarque las demandas de diversos sectores sino también la interseccionalidad en el sentido en el que lo mencionó la doctora Leticia Bonifaz en el cual la política exterior como en tanto política pública es ciega al género como lo son otras políticas públicas y como lo son incluso algunas como lo plantea la doctora en su artículo que es el derecho o sea el derecho ha pasado no solamente a partir de CEDAW y de Belendo para no solo se armonizó el derecho para que no fuera ciego al género y que no fuera neutro esta falsa neutralidad sino que además las normas se han ido haciendo normas específicas o generando normas específicas para la atención específica de los derechos de las mujeres sino que ir un paso más allá no solamente pensar en la no neutralidad de una política o de una ley sino la la referencia activa a acciones concretas desde el derecho o desde la política exterior para las mujeres ¿cierto? entonces retomando esas dos ideas en la Wicked Sally a nosotros y creo que también al público nos interesaría mucho escuchar la perspectiva tuya dado que tu artículo y tu participación en la revista también viene de un interés genuino tuyo de involucrarte en estos temas desde la formación universitaria quisiera también que nos comentaras esto y que hablando de tu artículo concretáramos hacia la democracia tu artículo trata sobre democracia feminista ¿cómo es que en América Latina en México concretamente podríamos transitar de políticas públicas y política exterior feminista ¿cómo podría incidir en una democracia? ¿no? te cedo la palabra si nos puedes comentar más sobre tu artículo y pues bienvenida muchas gracias Saúl pues gracias por la invitación que honor estar aquí con la doctora Leticia y con la maestra Paulina y pues bueno en mi intervención me parece muy importante retomar el origen de la publicación de esta revista ¿no? la revista mexicana 120 de política exterior nace de la adopción de una política exterior feminista pionera en América Latina casi pionera en el mundo también son muy pocos los países que cuentan con una así como de un pronunciamiento del canciller Marcelo Eurard en 2019 ante Naciones Unidas donde dice que México es un país feminista por lo tanto su política exterior también es feminista ¿no? esta revista este compendio de textos es muy enriquecedora porque nos ofrecen una perspectiva bastante amplia de los retos y de las acciones necesarias para lograr una política exterior feminista el elemento que yo considero muy enriquecedor es que nos muestra un análisis desde las diferentes disciplinas como el derecho la ciencia política las relaciones internacionales la diplomacia las juventudes universitarias y la docencia poniendo sobre la mesa una especie de mapeo sobre aquellas acciones necesarias para transicionar de un posicionamiento nominal a una práctica feminista es importante no puedo detenerme mucho a analizar los principios que esta la conforman porque pues si no será muy extenso pero me gustaría mencionarlos los principios de esta política exterior feminista son cinco un enfoque transformador en las metodologías de trabajo y en la cultura institucional un liderazgo comprometido apropiación por parte del personal del servicio exterior participación inclusiva y fomento de alianzas así como interseccionalidad y diversidad desde mi perspectiva la política exterior feminista funge como un posicionamiento no como una transformación estructural hacia el feminismo per se si tomamos como punto de análisis y tomamos también las reflexiones que nos han brindado la doctora Leticia y la maestra Paulina si tomamos como punto de análisis la conformación del estado moderno de la política del marco normativo y de las instituciones podemos advertir que los elementos de la democracia liberal y de un sistema económico capitalista son los cimientos sobre los que está desarrollada nuestra realidad actual política social cultural económica que además como lo explica muy bien la doctora Leticia en su texto que forma parte de la revista Política exterior feminista y seguridad para las mujeres esta se basa en un intento de neutralizar lo diverso o de como lo dijo la maestra Paulina tenemos un estado ciego que intenta ignorar todas las diversidades homogeneizar la sociedad bajo una condición de ciudadanía por lo tanto ¿qué sucede cuando se decide ignorar aquellas múltiples opresiones aquellas múltiples violencias aquellas múltiples condiciones experiencias que atraviesan aquí hago referencia a la interseccionalidad que atraviesan a aquellas personas que no caben dentro del mandato de una democracia liberal evidentemente desencadena en el rechazo y en un intento de ocultar la diversidad y el conflicto inherente a esta ¿no? siguiendo esta lógica pues es evidente que como lo mencionó en el ensayo la democracia liberal no ha satisfecho ni las necesidades ni las perspectivas de las mujeres y ya ni se diga de las diversidades de la vejez de las infancias de los pueblos indígenas etcétera otro punto muy importante dentro del ensayo y que además creo que ha venido siendo como un punto de acuerdo desde diferentes perspectivas es que la política exterior no se puede concebir como un elemento aislado ¿no? yo me posiciono como que la política exterior es una continuación de la política interior por lo tanto si hacemos una examinación introspectiva podemos vislumbrar una brecha gigante entre el discurso y la realidad ¿no? por un lado tenemos un marco normativo robusto en materia internacional nacional local donde se establece la igualdad existe una intransigencia hacia las violencias hacia la discriminación se estableció hace poco una paridad de todo pero por otro lado vemos que la realidad es otra ¿no? siguen existiendo instituciones sin mujeres en espacios de toma de decisiones hay una brecha salarial muy grande existe la doble jornada existe el trabajo no remunerado existen los feminicidios existe la condición de vulnerabilidad constante hacia las mujeres pobres hacia las mujeres migrantes entonces es por lo anterior que es urgente solventar esta deuda histórica para con las mujeres hay que enfatizar en la importancia de que no solo basta con cambiar el discurso ni de incluir la palabra feminista en él ¿no? es necesario actuar bajo las premisas de los movimientos que no han dejado de luchar para lograr la igualdad y aunque sea una obviedad los retos de implicaciones de la política exterior feminista no pueden ser ajenos a la realidad interna del país la cual en este momento carece de una agenda carece de políticas carece de acciones feministas que conlleven hacia un desarrollo más democrático y más participativo en cuanto a mi experiencia como ganadora del concurso de ensayo de política exterior feminista pues bueno ha sido un trayecto bastante enriquecedor hace ya casi un año que fue el concurso y pues para empezar reconozco la labor del instituto así como de la secretaría de relaciones exteriores para dar voz a las juventudes universitarias ¿no? reconocer las ideas que tenemos las aportaciones que podemos tener porque tenemos cosas importantes por decir ¿no? y la segunda es que también me he enfrentado en que en la academia en la docencia en la enseñanza la política exterior feminista o la política exterior con una perspectiva feminista pues aún no es una realidad ¿no? aún no es parte de las dinámicas universitarias y pues bueno creo que por aquí dejo mi intervención les invito a quienes nos están viendo a leer el ejemplar incluso a comprarlo ojalá pronto lo podamos tener en físico porque es una aportación bastante importante de mujeres muy talentosas donde nos comparten una diversidad de puntos de vista diversas categorías de análisis diversas aportaciones teóricas para entender y lograr una democracia feminista muchas gracias gracias en efecto creo que sirve mucho redondear tu artículo con lo que se mencionó antes puesto que hablamos de la doctora habló de derechos económicos y sociales como uno de los principales retos eso se me hace que es algo que nunca será tan visible como la gente o sea nunca será tan inmediatamente visible como a lo mejor una crisis una agenda de seguridad pero en efecto creo que puede quedar claro para quienes nos estén escuchando como es que los derechos económicos y sociales en realidad representan un reto la plena instrumentación y goce de estos derechos como lo acabas de mencionar tú en efecto la de una democracia plena una democracia feminista pues implica primero el goce de los derechos económicos y sociales el principal reto que nos destacó al inicio la doctora entonces en este sentido después de haberlas escuchado yo quisiera plantear una pregunta que surge de esta reflexión a reserva de que nuestro público asistente también se les invita a plantearles yo les quisiera preguntar quien quiera contestar sabiendo ya que hemos escuchado la exclusión de los grupos particularmente en países del sur global lo voy a particular en América Latina en México con sistemas federales centrales como lo mencionó la centralista federalistas como lo mencionó la doctora dentro de América Latina que al final pues entra dentro de esta categoría que mencionó Paulina del sur global cómo podría un ejemplo concreto que pudieran identificar en el cual los derechos económicos y sociales hayan tenido avance a partir de los anuncios de las políticas exteriores feministas no la de México que es la primera en América Latina sino cómo es que la percepción de una política exterior feminista saber que un estado cuenta con una política exterior feminista puede alimentar como ha sido el caso de los concursos como ha sido el caso de esta revista cómo puede alimentar el análisis al interior de las academias de las universidades no solamente de quienes estudian o estudiamos relaciones internacionales o derecho sino otras ciencias sociales cómo es que el hecho de existir una política exterior feminista puede incluso catalizar los debates académicos en torno al tema en todos los niveles aquí tenemos hoy presentes niveles y trayectorias diferentes pero al final estamos hablando y estamos todos todas ustedes están en la misma revista entonces cómo es que en otros países estas experiencias al sector académico el contar con políticas feministas ayuda a los debates desde el sector académico en cuanto a el pleno goce de derechos económicos si tienen ahí elementos bueno estás pidiendo un ejemplo de derechos económicos pero yo pero yo te diría que el que más ha avanzado en México pues está más bien en el ámbito de los derechos políticos el haber logrado la paridad en el Congreso de la Unión no es cosa menor les estaba comentando cómo el impulso de las sufragistas fue del primer empuje de todos los derechos se estaba luchando por el sufragio pero las sufragistas simultáneamente impulsaban otros derechos que van como concomitantes entonces yo quiero ligar los derechos económicos a los derechos políticos porque es claro que cuando hay presencia de mujeres no necesariamente hay perspectiva de género eso lo quiero dejar claro pero con presencia de mujeres se ha mostrado cuando estas mujeres están conscientes de para qué llegaron y por qué hay que impulsar en el caso hay aliados importantísimos como nuestro canciller porque cuando una mujer llega y muchas mujeres llegan y se va haciendo como un bloque como lo que hoy tenemos se impulsan cierto tipo de derechos entonces porque se tiene un congreso paritario logró salir la ley esta la Olimpia que mencioné y también la que tiene que ver con violencia política contra las mujeres entonces el hecho de que logres a nivel internacional que se esté midiendo cómo va tu paridad cómo va tu representación ahorita se decía no hay presencia en todo no todavía no pero ya hay algo muy relevante que en uno de los tres poderes de la unión tienes una paridad y esa es el poder legislativo que te impulsa a la vez nuevas políticas orientadas hacia los intereses de las mujeres yo quizás aún también tratando de responder a grandes rasgos esta pregunta sobre todo creo que Suecia incluso tiene varios documentos donde presenta avances importantes y creo que no valdría la pena detenernos a analizar cada uno lo que querría decir es lo que permite la política exterior feminista es repensar en dónde están los intereses y cómo entendemos el mundo y creo que eso es muy importante es el tipo de preguntas que nos hacemos que nos llevan a soluciones muy particulares entonces en temas de ayuda internacional para el desarrollo que está muy vinculada a las políticas exterior feministas de Canadá y de Suecia tiene que ver hacia dónde se dirigen los fondos a qué tipo de esfuerzos justo con unos lentes de género eso sería por un lado por otro lado en el debate académico han surgido varias iniciativas muy interesantes ahorita pienso en el centro para la política exterior feminista el Center for Feminist Foreign Policy que es un think tank en Inglaterra Reino Unido que a pesar de que no tienen formalmente política exterior feminista en ese país ha generado un debate muy importante y hay una serie de literatura que pueden encontrar ahí en este think tank muy interesante que precisamente fomenta debates como temas de armas la pandemia y el efecto diferenciado de la pandemia ética del cuidado por ejemplo o sea cómo repensar y estuvo además muy presente en el foro Generación Igualdad la ética del cuidado y creo que la riqueza de la política exterior feminista es eso o sea nos permite posicionarnos desde un punto distinto ver el mundo de otra forma y plantearnos preguntas distintas que quizás antes no existían y sí creo que había una riqueza académica importante un debate importante en varias partes del mundo aunque no haya estrictamente una política exterior feminista y ahorita que hablaba se me ocurrió también todo el tema ambiental y el derecho al agua que en el sur global se vive distinto y la relación de la mujer y la tierra y la mujer y el agua y lo que implica en el diario vivir es totalmente diferente a cómo se vive en el norte entonces todo lo ambiental también hay que verlo en esa tesitura como que el sur global lo vive distinto a los países del norte claro definitivamente y bueno ahorita que mencionaba Paulina este ejemplo en Reino Unido de Pink Shanks que están especializándose en política exterior feminista creo que ahí sí queda contestada esta pregunta que nos decimos cómo es que cuando existen las políticas de las feministas se empieza a analizar en la academia creo que pues bueno estos primeros textos que quedan en la revista mexicana de política exterior pues afortunadamente esperamos que no se queden en una revista mexicana de política exterior y salgan y los veamos después en otro tipo de revistas ¿no? Nahui ahí queríamos preguntarte también dado que este centro que mencionó Paulina imaginemos pues la literatura es en inglés en español ¿cómo ves tu futuro cercano que empiece a debatirse a publicarse un poco más sobre estos temas qué tan posible lo ves qué acciones propondrías al interior de los centros de estudio para que tuvieran un enfoque de género no solamente en la producción de sus textos sino que entraran al análisis propiamente de las políticas feministas quizás no exteriores no exterior pero la política feminista o con enfoque ya sea feminista o desde los feminismos ¿no? ¿cómo verías en los próximos años? Pues lo veo muy posible de hecho estamos en un momento histórico donde la tecnología nos permite acceder a muchísima información además compartir muchísima información que nosotras y nosotros mismos creamos entonces generar conocimiento de acuerdo a la política exterior feminista o políticas exteriores con perspectiva feminista pues bueno no solamente es posible sino que es un deber ¿no? para es es un es un deber para generar obviamente un mayor debate en las universidades no solamente en las instituciones formales y a nivel federal sino a partir de ahí llevar este conocimiento y este debate hacia lo local ¿no? Muchas gracias Nahui en efecto sí creo que sí hablando de no solo de su rural sino de lengua hispana es importante que también estos textos ayudan la labor de las fuentes que estamos citando ustedes en su artículo en toda la rempe de su pues el trabajo académico de análisis que contiene la revista que estamos presentando hoy pues son al final terminan haciendo un pequeño corpus inicial ya en la literatura en español y en los países hiponaholantes para seguir analizando este tema que como mencionó Paulina es muy reciente no solo la adopción de la política exterior de México sino en general el tema de las políticas exterior feministas entonces pues da para análisis intensos serios y posteriores pero creo que me sumo también a lo que han dicho a que pues es positivo que empiece a discutirse en nuestro país y en ese sentido pues agradecemos mucho sus contribuciones sus artículos y pues les invitamos a seguir más que involucradas que seguramente lo estarán con este tema se nos acabó el tiempo pero de cualquier forma como les mencionamos esta revista pues se publica hoy esperen mucho más en cuanto a la accesibilidad de esta revista se encuentra ya en la página de la REMPE les invitamos a consultarla quisiera nada más abrir a comentarios de cierre si tienen algún comentario final doctora nada más que ya dijiste que va a estar muy ya en un rato que se pueda consultar la revista léanla hay muchas personas estoy viendo que nos están viendo de muchos lugares del mundo de nuestras embajadas este que se vayan empapando más y que pues entre todos encontremos soluciones a los problemas que nos saque muchas gracias doctora Pau yo quisiera retomar justo como comentario final lo que lo que mencionaste Saúl por eso también quisimos usar un enfoque bastante latinoamericano en este análisis de política exterior que es la teoría de colonial porque también ahí incluimos el concepto de Quijano de la colonialidad del poder y también del conocimiento entonces es invitar a todas y a todos los que nos están siguiendo a revisar toda la revista y buscar nuevas formas de análisis también desde la región de América Latina como dices tú Saúl en español hacer accesible a las personas enfoques que existen y que son muy importantes y que quisimos destacar también aquí invitar en esta suerte de distintas reflexiones y de distintas políticas pues distintas voces que vayan más allá como ya también lo dijo Nahui de esta idea totalizante y homogénea de la idea de ciudadanía o sea pensar en otras formas de entender el mundo de hacer política que no estén superitadas a la estructura que ya conocemos bastante occidental patriarcal y muchas otras características del estado actualmente y el concepto de política exterior feminista nos permite hacer eso entonces muchas gracias por la revista por este foro y bueno ojalá salgan muchas cosas interesantes de estas reflexiones muchas gracias ni que mencionar las aportaciones del artículo introductorio y de la revista pues bueno son muy valiosas Nahui algún comentario de cierre y pues gracias gracias por la invitación ojalá la secretaría y el instituto siga teniendo más dinámica para incluir y tomar en cuenta otros puntos de vista como este como el concurso pasado y pues gracias gracias qué honor haber compartido este espacio con la doctora Leticia con la maestra Paulina Saúl qué gusto y pues bueno es todo muchas muchas gracias Nahui bueno agradecerles a ustedes nuevamente por sus valiosas reflexiones por su análisis y también a nuestro público en Facebook quienes nos siguen Valentín Camaño en Facebook nos envió un comentario valioso por cuestiones de tiempo no lo podemos ya atender pero gracias por el por el estar reconectados y les invitamos Valentín les invitamos a revisar la revista gracias por el comentario seguimos en la feria del libro hoy concluimos pero bueno hoy a la 1pm en 45 minutos iniciaremos con la siguiente presentación que está dedicada con ella cerramos y agradecemos a nuestro a nuestros aliados en Foreign Affairs Latinoamérica presentamos el número el número 21 número 4 de la revista de Foreign Affairs Latinoamérica que está dedicada justamente a América Latina les agradecemos les invitamos a estar pendientes de nuestras redes y muchas gracias por participar en la feria del libro gracias y aquí estamos hasta pronto gobierno de México gobierno de México y aquí estamos y aquí estamos en la feria del libro y aquí estamos en la feria del libro Gracias por ver el video.